Música Hola colegas, acá estamos de vuelta con Metro Last Light con el capítulo 11 Vamos a continuar con el desplay Este, estoy grabando muy seguido, tengo que frenar, tengo que dejar de grabar en un momento Pero no puedo, porque termina y me dan ganas de saber que pasa después Si así estoy todo el tiempo, puta madre A ver, capítulo 11, revolución O con otro nombre, que sería, línea roja Bueno, ahora estoy en una auténtica catecumba, sin fetas de arañas El secretario general Mosvin, no se parece nada a la araña jefe Otro hora que pertenece claramente al general Corby Me encantaría saber qué piensa, qué le trajo Letnitsky desde el D6 ¿Qué destruirían los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas Solo hay una cosa clara Pavel tiene información sobre el oscuro Lo que se convierte en mi blanco actual Ok, tengo que seguir a Pavel Espero que las arañas y la araña jefe No me las encuentre realmente Van a la torno a acabar con Pavel Oh, 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 no Ay, qué hijo de poo Tiene balo, che Resiste A ver si vendría ese traje pesado, ¿no? Que es como un co... ¡Uh, guau! ¿Dónde agarré esta munición? ¡Oh, qué es eso! ¡Oh! Mediría vinta de sendearía Una máscara, qué bonito Bien, ¿qué más? Mirá todas las cosas que hay por acá, che, guau Vamos a cargar esta cosa Visto Eh, veamos Ponemos esto Ponemos esto ¡Oh! Mirá esta cosa, qué bonita No, no prestes el botón secundario Ok, así Creo que no hubiera estado mal ponerle la mirita Pero bueno Acá no hay nada No, no, ah ¿What the? Eh, está bloqueado Eh, está bloqueado Guau Eh, ¿por qué estará bloqueado eso? O sea, de alguna forma ¿Se podrá abrir? Necesitaré, ¿qué? ¿Una llave? ¿O que alguien labra por mí? ¿Me perdí nada? ¿Para esto no puedo abrir? No, vamos Vamos Hola Ay, la puta Estoy jodido Che, si paso por ahí cagué O sea, esto No hay sigilo acá No hay sigilo acá Acá se va la mierda A menos que alguien venga y abra la cajita, ¿no? Pero no puedo ir por acá No ¿Qué puto cable rojo está agarrando? ¿Dónde vas? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira esa mierda suena cada vez que Estoy a venir para acá Para, para, quizás si Si me meto acá El tipo pase Venga a hacer algo Y yo le doy y lo hago mierda Vas a entrar acá, ¿verdad? Vamos Eso entra Ay, 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 ay Ay, se viene para acá la con No, 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 no Pues sí Solo eran imaginaciones mías Venga Bueno, la mierda Ah, listo Dejo la munición Este Si toco esto Van a venir Pero Puedo avanzar por acá Y lo recago Hola, amigo Uy, me hice mierda la mano Che, le di al casco ¿Qué es esto? Una escopeta doble, ¿verdad? Adiós Wow, me podría poner eso Está bloqueado No sé si hay algo Ahí puedo bajar ¿Qué más? ¿Qué más por allá? Si camino por acá Uy Uy, subí, subí, no sé cómo ¿Hay algo acá? Munición Bien ¿Qué es esto? No me parece la que tengo Pero la mía es mejor Nada más, solo eso No, vamos Qué camino, che Este va a ser el último capítulo Que voy a grabar, creo, la verdad Porque Ya grabé bastante Y estoy cansado Es bastante tarde Así que Vamos a tratar de grabar el último Segundo puesto, respondan Decidíos de una vez Primero ordenáis patrullar Y luego esperáis que me quede sentado Segundo puesto, respondan Cállate Uy, che, quedó repugnado Ajá, lo cague antes de que vaya a responder Segundo puesto, Colia ¿Dónde demonios están? Que creo que debería de haber dejado que responda ahora No te caes, boludo Me cago Respondan Segundo puesto Sí Debe de haber Creo que debía de bajar Que respondan No, está abierta Bien, filtro Ah, hay una rata ¿Puedo responder? No Sería muy loco Viste, le digo Hola Soy yo Los he matado a todos O libro Son cuatro Me está joder Uy, este nivel parece largo Encima Una cosa es evidente La línea roja se prepara para la guerra Sin declaraciones pomposas Sin provocar la histeria Como suele ser el imperio Reúne poco a poco El ejército más fuerte Que el metro ha visto El silencio que acompaña Sus preparativos de guerra Me parece más siniestro Que todos los discursos del emperador ¿Qué hice? Ah, puerta Oh, mierda Se cerró Puta Se cerró detrás mío Encima Vamos a apagar esto Todos a trabajar, chicos Con la luz apagada Puta, creo que me Amigo Silencio Cajita ¿Dónde fuiste? Oye Oh, ¿se te durmió la pierna? Qué pena Ahora te voy a dormir Toma Toma Descansando Si las luces me van a joder un poco Yo creo, eh Ay, 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 ay ¿Cómo voy a hacer pa' pasar esta parte? Se me va a ir a la mierda 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 No, 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 no Puta, puta, puta Ay, una banda Corre, 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 Ay, carajo Me pone de los nervios Esta mierda Lamparita Lucecita Me vio Alguien me vio Puta No, son una banda Ah, son muchos Son muchos, no, se va a ir a la mierda Esto se va a ir a la mierda Puta madre No encuentro nada Que, 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 que Ah, si, calladito Quietito, así Qué bonito Che, esas luces del hombro eran un huevo, creo Por acá no había alguien Adiós, luces Hay uno, acá hay otro Me cago Voy a tener que arreglar los tiros, o sea, no me va a quedar otro, che En serio que no queda otra Que vaya por este túnel Oh, mirá Opa No hay nada acá Pasé la puerta Opa Oye Tiene silenciador el arma No sé si me conviene O sea, está muy buena, pero No, la mierda Tengo esta ¿Qué barajo quiero la otra con silenciador? Che, esa cosa me va Ay, puta, 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 puta No, 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 no Si disparo con esto me va a ver Oh, no sé cómo funcionó 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 Son las putas corrientes Seguro que pillo un buen resfriado Adiós Te jodes Este juego me va bien El sigilo es raro Cajitas, libros Lo que sea que encuentre No sé si voy por allá O tengo todo Mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ah, ya está Me lo cargaré Este Adiós Esto me encanta Es hermoso Bien, bien, bien Soy todo ninja A ver Por acá No tenemos nada Por acá Creo que no hay nada No Esto todo Por acá no podemos ir Esto tiene Ah, mirá Esto tiene Tiene esta cosa No, no, no Prefiero esta Esta, sí Sin duda Prefiero esta Tiene más mira Vamos Puta Apágate Vamos Oigo voces ¿Quién está Atrás Ah, por favor Hay algo por allá Espérate, espérate Quiero oír Que hice Que hice ¿Ferroviario oscuro? Ferroviario oscuro Qué mierda Ferroviario es más increíble aún Debió de ser un cuerpo especial de Hansa O la polis ¿Cómo podría todo un grupo así no ser detectado? Pudo ser un solo hombre He oído hablar de un traidor que coló a un espía por la frontera Por la herrería Debajo de un vagón Eso fue en el metro En el otro Eso fue en el otro metro Adiós Dos cosas No, todo lleno Silencio Me encanta ver matarlos de esta manera tan bonita Bueno, en realidad no los mato Los dejo dormidos Puedo ir a matarlos si quisiera Es más, al próximo que me vea Le voy a clavar un cuchillo A ver cómo se ve Porque la verdad Nunca le clavé un cuchillo por la espalda A ninguno Uy, qué bonito Uy, tiene milisilenciador Sí, oye Pero esta Es mejor Tiene La culata Tiene varias cosas Sí Es mejor esta arma Me ponga como me ponga Entre frío Mierda Eso es lo que dijo el tipo Lo que yo oí Allá estás Este me lo voy a cargar con el cuchillo Ah, son dos encima O más puede Hay un libro Ahí lo vi Ay, no Esto va a salir mal Esto va a salir mal Ese se fue Bien Ese se fue Pero espérate 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 Este está Hay alguien acá Creo Toma El oído que hay arriba Hace más calor Aquí seguimos con el frío De siempre Listo La munición de esta cosa Ya tengo todo lleno Acá está el libro Parece que el secretario general Moskvin Moskvin De la línea roja No toma muchas decisiones Parece que es rehén de Corput El general Tuerto Lo tiene bien pillado con una mano Mientras usa la otra Para mover las piezas En su enorme talvero El metro entero Pero ¿Por qué tolera Esta insolencia El secretario Supuestamente capaz De despedir al general O incluso de ordenar Su ejecución ¿Por qué se rindan Sus demandas? ¿Qué da fuerzas A Corput? ¿El conocimiento quizás? Tengo que ponerme al día Con Pavel Él me lo contará todo Veremos cómo sigue Con sus cantos De igualdad y hermandad De creación De un estado justo Para todos Que traidor Mierda Hijo de puta O eso lo haré yo Oh, tienes un agujero En la bota Tienes un agujero En tu bota Cerrado Cerrado Puta Una cama Oh, me puede poner Una siesta Esto no se puede pagar Encima Adiós No hay nada Cache Vámonos Ah, mirá Creo que hay algo Que no lo había visto O no, los costos Aquí por acá Cierto Espera Pon un cuchillo Cuchillo Allá tengo todos Que no me vea ese Quiero dormir Yo te ayudo Ay, pato Soló el piano Tengo las balas Al máximo Ojo Esto no puedo abrirlo Acá no veo nada Esto no puedo abrirlo Por acá no veo nada Por acá No se apaga esta mierda Listo Uy, que es esto Che, el Titanic Acá esto no lo puedo abrir Bien, ese que está ahí Me lo voy a cargar con el cuchillo ¡No, no! ¿Cómo me jodió? Hijo de puta Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Los que hicieron eso Todavía lo voy Haciendo shh Estás Estás ahí Tu turno acabará Toma Ese sí Quería matarlo Bien Tenemos aquí Cositas Por acá ¿Qué tenemos acá? Nada Bien Vamos ¿Bucano y algo? No Nada Oh, me cago Hay más Oh, una caja Estoy del otro lado Del... ¿Vos estás? Che Esto me suena O sea Esto me suena Estoy del otro lado De la mierda Esta Joder No lo soporto más ¿Por qué tardan tanto? Como que no me deja Bueno, la mierda Listo, a la mierda No me deja Si no me deja dormirlo A la mierda Lo mato y listo Ah, apagué más luces Ahora Che, pero estoy Todavía acá O sea Ay, la puta Ah, creo que estoy De otro lado ¿No? No sé si es lo mismo La falta de sueño Me la está jugando No, creo que es distinto ¿Cómo mierda Hago esto? ¿Cómo mierda Hago esto? Se supone que las luces De ahí las apagué Pero yo no veo Que haya alguna diferencia ¿Viste? Porque yo veo todo Puta, che Me van a rever No hay cariñada No es que vaya para allá No lo lograré ¿Eh? No puedo evitar Sentir la presencia De un espía Detrás de mí No, no lo creo lograr Puta, me trabé Ay, lo logré No sé cómo Ah, mirá Ya hay un coso Mirá, algo ya verde What the ¿Qué fue eso? No, este me va a ver Si, pará Estoy del otro lado Estoy del otro lado ¿Le di todas las putas vueltas? Me está jodiendo Ahí apagaron las luces Esto No puedo pasar Chao Y mirá que tengo Toda la munición Al máximo ¿Eh? ¿Dónde está la luz De la mierda Esa acá, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Gracias!